Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada, donde puedo descansar No llores por mí, es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toques partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te haya llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que no hubiera pasado Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada, donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Sin calma ni de ir Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toques partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Pero Dios te da una decisión Si quieres caminar en ese camino O quieres caminar tus caminos Pero entiende algo Cuando tú conoces la verdadera Libertad Tú no te quieres apartar de ella ¿Cuántos quieren pedir a sus hijos? Por cuanto han creído en el Señor Jesucristo Y por la fe que ustedes tienen Nosotros como ministros del Evangelio Los bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Mueren para el mundo Pero viven para Cristo Buenas noches de Andalucía Y al gobierno de Cambio No, 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 no No, 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 no También damos gracias al señor porque hace un año mamá estaba en el hospital cuando estuvimos celebrando el cuarto año pero hoy está aquí ¡Cumpleaños! ¡Feliz! 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 ¡Cumpleaños! ¡Feliz! 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 ¡Feliz!